Artes. Artes visuales. Tercer grado. Bloque 2. Arte público. ¿Arte dentro de un museo? ¿O arte en las calles? ¿Cuál es la diferencia? Arte público se refiere a las obras de arte creadas en cualquier medio que se encuentran en el espacio público. En ocasiones son interactivas y generalmente accesibles a todas las personas, pues se realizan en lugares específicos con la intención de que sus habitantes colaboren y participen en la obra. Los tipos de arte público más establecidos son los monumentos, memoriales, estatuas y esculturas cívicas o históricas. Sin embargo, también existe arte público transitorio o efímero desarrollado en forma de performance, danza, teatro, poesía, graffiti, arte callejero, carteles o instalaciones. Algunas expresiones del arte público en las artes visuales tienen la intención de luchar contra los espacios habituales de resguardo y exhibición, como los museos, galerías o colecciones privadas, que suelen relegar a varios sectores de la sociedad de la posibilidad de acceder y disfrutar el arte. Debido a su alcance, el arte público se ha utilizado como herramienta política. Por un lado, ha sido patrocinado por el Estado, pero también ha servido como forma de protesta cívica, como en los casos del street art y del graffiti. La pintura mural es una de las manifestaciones de arte público y ha sido aprovechada por diversas ideologías políticas, dado que es accesible a grandes audiencias. En México, destacan los muralistas de la posrevolución, quienes a través del nacionalismo y los ideales sociales de la Revolución Mexicana, presentes en sus obras, ayudaron a construir una nueva identidad y cambiaron las ideas raciales preexistentes. Este es el último mural de David Alfaro Siqueiros. La Marcha de la Humanidad se encuentra en una superficie de 4.600 metros cuadrados en el Poliforum Cultural Siqueiros, que es un complejo arquitectónico ubicado en la Avenida Insurgentes, una de las más importantes en la Ciudad de México. El edificio está conformado por 12 murales exteriores, plasmados en paneles articulados, de dos vistas laterales. Cada mural tiene un tema diferente, pero juntos expresan una visión violenta y agitada del tránsito de los seres humanos por la historia, que además parece representar el apocalipsis que anunció el apóstol Juan en la Biblia. Siqueiros describió esta obra como resultado de su estado mental y político. Porque estoy viviendo un mundo de violencia, de principios de tragedia. Otro ejemplo de arte público es nanas, de Niki Dussonval, la primera artista feminista del siglo XX. Las nanas son esculturas femeninas de colores brillantes a gran escala y voluptuosas. Las primeras nanas estuvieron inspiradas en una amiga de la artista, Clarisse Rivers, quien estaba embarazada. Las nanas representan la maternidad y la feminidad, y al mismo tiempo a las mujeres como diosas, libres de los estereotipos impuestos por la moda. Con esto, Sunfall buscaba que se reconocieran sus derechos civiles. En la misma línea se crearon varias nanas en blanco y negro como apoyo a la defensa de los derechos de las personas afrodescendientes en Estados Unidos de Norteamérica. Por todo ello, la presencia de las nanas en el espacio público es simbólica. Son estandartes de la batalla feminista de la autora para recalcar el lugar de las mujeres en el mundo del arte. Niki Dussonval dijo de su propia obra, Mi escultura representa el mundo de la mujer amplificado, las aspiraciones de grandeza de las mujeres, su papel en el mundo actual, el poder de las mujeres. ¿Qué otras obras de arte público conocen ustedes? Probablemente haya alguna en su localidad o en los alrededores. Si es así, ¿qué significan? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.